A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio Bienvenidos a una nueva edición del informativo CSB en nuestro especial por el pasado día de las madres Así es Isabel, juntas estaremos acompañándolos en el desarrollo de la información El pasado viernes en medio de risas, coloridos bailes y muchos sentimientos los niños de la Villa Bolivariana presentaron un tierno homenaje por el Día de la Madre Veamos la nota Los pequeños actos de amor son los más significativos como los que nuestros niños de la Villa Bolivariana han preparado para homenajear a sus mamitas Yo quiero cantar con todo mi corazón Es algo especial, lo digo conmigo Conmigo, 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 muy divertido Conceblar, 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 conceblar Conceblar, 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 conceblar Conceblar, 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 conceblar ¡Gracias! Así mismo, los estudiantes de la sede primaria dieron muestras de su amor, gratitud y talento hacia sus madres a través de divertidos números artísticos, logrando así momentos únicos. Veamos la siguiente nota. Los estudiantes de la sede primaria se reunieron para festejar al ser más puro y digno que los trajo al mundo, sus madres. ¡Gracias! En un desborde de alegría, talento y mucha entrega en cada presentación, nuestros compañeros de las sedes secundarias se hicieron presentes en el festejo por el Día de la Madre. Veamos la nota. ¡Gracias! 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 A ti mi amiga constante de todas las horas, tu nombre es un nombre común como las margaritas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado al final de esta edición. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. ¡Gracias! 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 Y para no hacer tanto alarde... ¡Gracias!